Ubicada estratégicamente en un punto neurálgico de la capital regional, frente al mismísimo estadio Germán Becker, la heladería Selva Negra es pionera del helado artesanal en la Araucanía y ha sabido consolidarse con el paso del tiempo. Son miles las familias que han degustado sus helados gourmet en los calurosos veranos como también los fines de semana, previo o después de un partido de deporte a este muco. En la heladería se jactan de haber sido los primeros helados artesanales de la región donde todos los ingredientes son fabricados internamente. Nosotros en realidad, esta es una empresa que viene de Argentina, organizada por un alemán que llegó a trabajar en la zona argentina, en la zona del Bolsón, en el cual se llegó a Temuco por una característica bien especial. Muchos temucanos iban a pasear el balneario del lago Puelo y ahí conocieron a Ber, que es el dueño de esta heladería, y se motivó a venir a Chile, dijo, ya, Temuco, una ciudad nueva para nosotros y se vinieron hace prácticamente 10 años, en el cual el proyecto de ellos definitivamente era ser un buen producto. Nosotros tenemos diferentes tipos de helados, empezando con helados con base de tres leches, después viene helados con yogur, tiene helados con licor, bueno, diferentes tipos de helados como pueden ver a atrás mío. ¿En qué se diferencian específicamente con los industrializados, las empresas grandes? Bueno, pasa que este helado, la diferencia es que este helado es artesanal, ya, donde las materias primas son materias de primera calidad. Son 38 sabores que hay a disposición de la clientela, las cuales concurren seguidamente para saborear un helado que tiene origen trasandino y que llegó a Temuco para quedarse por allá un 20 de abril del 2008. Esta sucursal significó la primera franquicia de la marca porque la Casa Matriz fue fundada en el 2005 en el Lago Puelo, en la provincia de Chubut, Argentina. ¿Por qué este helado es mejor que el industrializado, el de las empresas grandes? ¿En qué se diferencian? Bueno, no debería decirlo, pero en realidad nosotros nos preocupamos que el helado tenga características de un buen proceso. El helado artesanal, a diferencia de la industria, son los procesos. El proceso nuestro es, se empieza obviamente con la materia prima, buenos productos, además con una pasteurización que tiene que ser por cualquier tipo de bacteria y después un proceso de maduración, ahí está la clave. Por ejemplo, el chocolate suizo, es un chocolate que es base de chocolate ya, con almendras tostadas en trozos ya. Después tenemos el chocolate con naranja, el cual tiene licor de naranja, naranja con fitá, después viene el de la casa, que ese trae frutos secos ya, que la base igual es de chocolate normal con fernet ya. Bueno, los frutos secos que son las pasas, las dejamos con fernet ya, para que después tenga la contextura y el sabor al helado. En la heladería usted podrá encontrar un producto hecho con ingredientes fabricados por la propia casa, de primera calidad, con frutas orgánicas de productores de la zona. En selva negra usted podrá encontrar desde sabores tradicionales como frutilla o chocolate, hasta otros más gourmet, como aquellos donde se mezcla el chocolate de 50% de cacao, fernet y frutos secos remojados en el mismo licor, o tal vez prefiera el tres leches con crema de café, cerveza negra y frutos secos. Sabores que sin duda no puede dejar de probar junto a su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!